Voces silenciadas, voces torturadas, encarceladas, a nombre de 80 presos políticos que hay hoy en nuestro país, Venezuela, a nombre de las víctimas, a nombre de los familiares de los presos, familiares de los asesinados en el régimen de Maduro. Un régimen antidemocrático, corrupto, ineficiente y represor. Agradecemos a Chile, a quien hemos conseguido, amigos de la libertad, a quien hemos podido debatir, dialogar, conversar, construir juntos ese ideal de la libertad donde se respeten los derechos humanos. Hoy, en Venezuela, se violen sistemáticamente los derechos humanos. Y en este gran acto de diálogo por la libertad coincidimos en una sola voz. Nosotros exigimos, pedimos la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Pedimos que pare la represión en Venezuela y pedimos fecha para las próximas elecciones parlamentarias que se tienen que dar este año en Venezuela. Y que esa elección sea transparente, clara, libre, que asegure, que le asegure a todos los venezolanos, confianza de que van a ser justas. Agradecidos con el presidente Piñera. Porque desde que fue a Venezuela, no se fue desde el país. Se quedó en cada uno de nosotros. Y hoy nos sentimos privilegiados de tener su voz, que representa la voz de muchos. Y que hoy luchamos juntos por la libertad de Venezuela. Lilian, estamos en... Lilian, acá, estamos en... Lilian, estamos en directo para el noticiario Hora 20. ¿Qué sensación les deja de esta visita el gobierno de Chile? Especialmente la actitud de la presidenta Bachelet, quien durante estos días no la han recibido. El vocero del gobierno, Álvaro Lizal, le confirmó que no la van a recibir en la moneda. La gira, el trabajo por los derechos humanos de Venezuela, el trabajo en representación de la mesa de la Unidad Democrática, la gira internacional en Chile ha sido un absoluto éxito. Nos ha recibido el gobierno, nos recibió el canciller de la República, señor ministro Heraldo. Nos recibió la oposición de Chile, nos recibió el Senado. Pudimos tener derecho a palabra en la Cámara de Diputados, donde están representando todos los partidos políticos de Chile. Nos recibió la familia chilena, nos recibieron los presidentes de Chile, presidente Lagos, presidente Frey, presidente Piñera. Ahora, es el momento de la libertad, es el momento de Latinoamérica. Siempre hay tiempo para mirarnos a los ojos. Y nosotros estamos seguros, muy seguros, que es imposible que los gobiernos de Latinoamérica sean silentes ante tanta represión y ante tanto abuso de poder y de no Estado de Derecho en Venezuela, para que no se pronuncien de manera clara, firme y contundente. Una vez más, en Venezuela recibimos el apoyo afectuoso, inconmensurable del presidente Piñera. Inmensamente agradecido, presidente, de tener un hombre como usted, de vocero espiritual, afectivo y bajo el punto de vista político y de buen consejero como el extraordinario presidente que entró y salió en la indemocracia en su país. No dejamos ventanas cerradas, sino puertas abiertas al diálogo desde nuestra amada Venezuela. Cuando lleguemos, les diremos a ustedes, hermanos de Chile, mil gracias enormes y seguiremos viéndonos. Muchas gracias. Presidente, ¿usted cree que la presidenta Bachelet cometió un error al no recibir a estas mujeres en la moneda? Me hubiera gustado que la presidenta Bachelet hubiese recibido a dos mujeres que están luchando por valores que la presidenta comparte, como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Cuando estuvimos en Venezuela con el expresidente Pastrana y Calderón, vimos cómo en Venezuela la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, están gravemente resquebrajadas porque están siendo abusadas por un gobierno que no está respetando los principios básicos de una sociedad libre y democrática como todos queremos que sea Venezuela. Y por eso creo que todos los amantes de la libertad y la democracia en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero, tenemos no solamente el derecho, sino que la obligación de levantar nuestra voz solidaria con todo el pueblo venezolano para que recupere su libertad, su democracia, su Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en forma pacífica. Y también una lección para los chilenos, cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestra sana convivencia, notamos signos de debilitamiento también en nuestra democracia y en nuestro Estado de Derecho. Y estamos a tiempo para recuperar el lenguaje del diálogo, de los acuerdos, para juntos enfrentar y resolver los problemas que hoy día afectan a nuestro país. Muchas gracias. Bien, ahí se retira entonces el ex presidente de la República, Sebastián Piñera, quien participó en esta serie de foros respecto de la libertad y donde han estado invitadas las esposas de Leopoldo López y también de otro de los activistas venezolanos, quienes en este momento son presos políticos en Venezuela, opositores al gobierno de Nicolás Maduro, Beatriz y Verónica. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Francisco.